Ahora noticia candente de Nuestro América ya ha salido a la luz. Pero antes, si eres nuevo en el canal aprovecha y suscríbete para no perderte las novedades, que siempre te estamos trayendo de primera mano todo lo que pasa en el nido. También deja tu me gusta para que Youtube siempre te brinde novedades de Nuestro América. América se despidió temporalmente del Estadio Azteca luego de la victoria ante Tigres en la gran final de la Liga MX. El Coloso de Santa Úrsula será remodelado y provocará la mudanza de las Águilas, que ahora jugarán en otro inmueble cuyo nombre fue revelado, accidentalmente, por la CONCACAF. Y es que el América se prepara para un semestre esmamente exigente, en el que disputará la CONCACHAMPIONS 2024. Los de André Yardín enfrentarán al Real Estelí de Nicaragua en la primera ronda, por lo que el órgano rector del fútbol en la zona reveló todos los detalles sobre esta eliminatoria. Uno de ellos es el estadio donde América será local para 2024. Y se trata del Estadio Ciudad de los Deportes, la cancha que fue casa de Cruz Azul y ahora del Atlante en la Liga de Expansión. Esto despeja todas las dudas que se habían originado a propósito de la mudanza temporada de la Azteca. El primer partido de la serie se llevará a cabo en el Estadio Independencia, donde el América buscará un buen resultado que encamine la eliminatoria. La vuelta, por su parte, se jugará el 14 de febrero en el Ciudad de los Deportes, un duelo en el que las Águilas esperan sellar su clasificación en el certamen. A pesar de que CONCACAF dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, el América todavía no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto. Sin embargo, se espera que en el corto plazo se confirme la mudanza del equipo al nuevo recinto donde disputarán ambas competencias en 2024. Vale destacar que América no sería el único que se mudaría al Ciudad de los Deportes por los trabajos de remodelación en el Estadio Azteca. Y es que Cruz Azul tendría el mismo destino del conjunto azul crema, toda vez que la máquina viene compartiendo el coloso de Santa Úrsula con los azul cremas. No olviden dejar sus comentarios y por supuesto, si aún no están suscritos, inscríbanse para no perderse ningún detalle del club.